Aquí en cabina, don Ángel Verdugo, que se está peleando aquí con toda la producción. No, hombre, qué bueno, no, 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 muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Qué gusto, hombre, hacía ya tiempo que no coincidíamos. Aquí estamos, don Ángel. Sí, pues es el pleito, buenos días también a quien nos escuche en este momento, Día de Puente, ahorita diremos algo de este puente, pero es el pleito diario con Andrea, pues, no, 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 me rasura y me corta y todo, y es una batalla interminable, pues. Pero, en fin, aquí estamos. Aquí estamos, don Ángel. Muy bien, lo primero, antes de entrar al tema de hoy, que va a ser un tema ligero, lo primero que debo decir es que, pues, este puente o este día de azueto al principio de la semana es algo muy merecido. México es un país de los más ricos del mundo, un país donde no hay necesidad de trabajar en exceso, tenemos riqueza, salarios altísimos, entonces merecemos esto. No terminamos el primer trimestre del año y, pues, ya les hemos pegado a dos puentes. Y luego, pues, ya viene la Semana Santa y luego la Semana de Pascua. Yo pienso que quien debe trabajar y sobarse el lomo, como dice la expresión coloquial, porque si dice uno sobarse la espalda como que no se oye bien, ¿verdad? Pero, en cambio, dice sobarse el lomo, bueno, pues, eso ya envía un mensaje de cansancio, de trabajo. Los alemanes, por ejemplo, esos países pobres, atrasados, que necesitan salir del estado difícil en que se encuentra, ya ves los millones de pobres que hay en Alemania. Esos son los países que deben trabajar. Pero México, como digo, es un país, además, con altísimos niveles de productividad en todas sus actividades económicas. Entonces, pues, es merecido este día. Muy bien. Me sorprendió, ahorita que entrevistaste a la señora Mariana Benítez, cuando plantea esto de la eliminación del fuero, que el doctor José Antonio Mead va a pedirles a los integrantes de sus bancadas. Mira, una de las cosas que tienen los políticos es que no aprenden de las babosadas que cometen. Una de las ventajas de la vida es que te permite corregir los errores que cometes, para no volverlos a repetir. Hace algunas semanas, ya algunas, el candidato Mida acudió, te has de acordar, a la Cámara de Diputados, y donde anunció él ahí, rodeado de varios distinguidos miembros del partido que lo apoya, el PRI, porque él no es militante, lo ha dicho, le he contado ahorita como 3.454 veces, que ha dicho que no es militante. Una iniciativa, presentó una iniciativa. Entonces yo le dije, usted no tiene facultad de iniciativa. Ahora, los ciudadanos, la única forma que tienen de poder presentar una iniciativa ciudadana, valga la redundancia, es cuando juntas un cierto número de firmas, etcétera, etcétera. Pero él, como ciudadano, por más encumbrado que sea, mismo puede presentar iniciativas. Por fortuna, hoy ya corrigió en ese sentido y dijo que va a solicitar a los integrantes de las bancadas, de los partidos que integran la coalición, que lo apoya. Muy bien. El único problema es el siguiente, Wendy. Si tú revisas esas bancadas hoy, pues ya no sabes cuántos quedan, porque entre que uno se va de diputado, otro se va de presidente municipal, otro se va por acá, por allá. Y en una situación donde escasamente quedarán, no sé, ocho o diez sesiones para que termine el periodo ordinario, el segundo periodo, y ya todo el mundo se descuece y se va a las campañas. Entonces es una tontería esto. Pero además, lo más curioso de todo esto, y ahí es donde voy, este ridículo o esta hipocresía de los políticos, no nomás de mí, dice uno, a ver, usted no es militante de partido alguno. Entonces, con base en qué les va a pedir a los integrantes de tres partidos, oye, elimina el fuero. Oye, ¿y este quién es? ¿Por qué está pidiéndonos que eliminemos el fuero? O sea, ¿qué pitos toca aquí en nuestro partido? No, pues ninguno es simpatizante de aquel, del otro partido. Bueno, pues que vaya y que los convence. Es decir, lo que quiero señalar con esto, Wendy, es que lanzan este tipo de ideas, vamos a ponerlo, o de ocurrencias, pretendiendo quedar bien. El problema del fuero en este país es un concepto pésimamente entendido y peor aplicado. El fuero es para proteger a los legisladores en el ejercicio de sus funciones para expresar sus opiniones sin cortapisa alguna. Ese es el fuero, pero lo hemos malinterpretado, con eso te puedes pasar un alto, puedes, etcétera, etcétera, es que tengo fuero. Bueno, pues ese fuero es para que usted vaya allá a la cámara y diga a las babusadas que quiera. Lo protege el fuero, pero no para esto. Pero, en fin, vayamos al tema de hoy. A besito. Todavía me quedan ocho, nueve minutos me quedan todavía, ¿no? Bueno. Tuve la fortuna este sábado, si de hace dos días, de asistir al homenaje que se le rindió, quizá sin duda alguna, a la mejor soprano mexicano en activo, que es la señora Olivia Gorra. Es una cantante con una voz privilegiada, no solo ha destacado en el bel canto, en la ópera, sino que también interpreta con una gran maestría y una gran voz canciones mexicanas tradicionales. Este homenaje en Bellas Artes por 30 años de carrera de la señora Olivia Gorra me dio oportunidad, durante el programa, de escuchar a nuevos valores. Hay un número, hubo un número en el programa, donde seis jóvenes interpretaron canciones populares mexicanas. De los seis, hubo tres jóvenes que me parecieron excepcionales. No soy un experto en ópera, ya me gusta, la disfruto, y no soy un especialista ni de lejos. Pero más o menos sé interpretar cuando alguien, yo digo, este hombre tiene, o esta mujer, esta señorita, tiene una voz privilegiada, el manejo de, de, por su, la tesitura de su voz, etcétera. Tres jóvenes, una jovencita y dos, dos jóvenes. Dos de ellos, coincidencia, dos honorenses, uno de Guaymas y uno de Hermosillo. El de Hermosillo, su nombre es Humberto Oviedo. Para los que no estén familiarizados con esto, las, las tesituras de las voces se miden, en el caso de los varones, es tenor, barítono y bajo. Es el agudo, el intermedio y grave. Y en el caso de las mujeres es soprano, mechosoprano y contralto. En el caso de Humberto Oviedo, que es el joven de, de Hermosillo, él, él es entre tenor y barítono, barítono, está en esa, y el otro es Víctor Garibay, es su nombre, es de Guaymas, él es tenor también, con una voz potentísima y de una limpieza increíble. Los dos, grandes valores, si, si tienen la oportunidad de seguirlo. Y la que me pareció un portento de voz, una jovencita de Oaxaca, Estefanía Leiva, que interpretó La Llorona, tanto en español como en zapoteco, o sea, mezclaba los dos, las dos lenguas, de una voz increíble. Estos tres de los seis fueron los que me parecieron realmente excepcionales. Pero al margen de eso, Wendy, lo que quiero comentar es, México tiene en sus jóvenes un talento increíble, en la parte musical, dejemos las otras artes o las otras actividades, pero la burocracia es tan opresiva y tan corrompida está, que miles y miles de esos jóvenes que podrían brillar no solo en México, sino en las grandes salas de concierto del mundo, se pierden. Tienen que andar prácticamente limosneando, solicitando, pidiendo, porque muchos de ellos son de clase media o no clase media, pero que tienen escasez de recursos para poderse dedicar 100% a esta actividad, donde brillarían sin duda alguna. Por eso tenemos una gran expulsión de ese talento. Ahorita tú puedes ver en Europa, en los países donde lo perístico tiene un gran impacto, muchos jóvenes mexicanos se van arrostrando grandes dificultades de tipo material y de oportunidades, porque esta burocracia cultural en México se andan peleando para obtener becas y que dame este viaje y este premio, mientras estos miles y miles de jóvenes que abundan en el país. Di ahorita tres ejemplos, estos dos jóvenes sonorenses y esta jovencita de Oaxaca, Estefanía Leiva, que ojalá los gobiernos de los estados primeramente los apoyaren, estimularen ese talento que hay en nuestro país con los jóvenes, porque eso le daría además grandes satisfacciones a México, contribuirían a elevar el nivel cultural de nuestro país. Porque cuando se habla de voces privilegiadas, no nomás quiero decir que estamos aquí ante el bel canto, ante lo operístico, sino también la música popular mexicana, la buena música popular mexicana interpretada por estos grandes cantantes, tiene también un impacto tremendo. Hemos visto a mismo Plácido Domingo, Fernando de la Mora, para interpretar canciones mexicanas con una... Hay incluso un cantante, El Cuervo, Alberto Ángel El Cuervo. Entonces, ahí dejo pues esto que me tocó presenciar y ojalá hubiere un cambio significativo para que de alguna manera estos jóvenes valores se detectaran a la edad óptima, se les estimulare para que brillaran y pudieran realizarse profesionalmente. Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nos vemos mañana, tengo entendido. Aquí estamos también mañana. Ándale pues, gracias. Muchísimas gracias.